Estamos buscando a la reina pero no se deja ver hoy, la verdad, está difícil, voy a proceder a arrancar esta preciosidad. Como podéis ver estoy bien acompañado, alguna sí que hemos cogido. Pero difícil. Mirad que reina. Es un espectáculo. ¿Qué pasa con el nido? Ricardo, eres un crack. Ahora el más bonito de todos, este sí que es el más bonito. Y queda la más hermosa. Mirad que maravilla. Es una maravilla. Este, este, este. Este sí que es el huevo huevo. Sí. Es una pasada. Bueno, nos vemos. Vamos. 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 Vamos.